La potencia de América Latina después de Brasil. Se peleó con Brasil, de Lula, que fue Lula que terminó tirando un salvavidas con respecto al tema Venezuela, con respecto al tema de los asilados. Ahora se pelea con López Obrador, con México. ¿Con quién más nos vamos a pelear? De América Latina, teniendo en cuenta también la importancia que tiene para Argentina tener buena relación con todo eso. Bueno, ¿a dónde iremos a parar? Hola, ¿qué tal mis cracks? El reciente anuncio de la cancelación del viaje del presidente argentino Javier Milei a México ha generado un significativo impacto tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación. Esta decisión, que fue confirmada por el diario La Nación, ha desencadenado una ola de especulaciones y análisis debido a su inesperada naturaleza y al contexto diplomático en el que se produce. Originalmente, el presidente Milei tenía programado viajar a México en lo que sería su decimoquinto viaje internacional, desde su llegada a la Casa Rosada. La visita estaba diseñada para ser breve, con una duración de solo dos días, pero incluía una intensa agenda. Entre las actividades previstas se destacaban reuniones con importantes empresarios mexicanos y la participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un evento de gran relevancia para las voces conservadoras a nivel global. A pesar de que el viaje estaba confirmado, Milei decidió cancelar su visita para priorizar compromisos locales en Argentina. Esta decisión ha generado diversas conjeturas, especialmente debido a que no se contemplaba una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo que había generado expectativas moderadas sobre el impacto diplomático de la visita. La decisión de Milei ha dejado más preguntas que respuestas, particularmente en un momento en que las relaciones diplomáticas en la región están bajo un intenso escrutinio. La cancelación del viaje ha sido interpretada por algunos analistas como una señal de las prioridades internas del gobierno argentino, mientras que otros sugieren que podría haber razones más complejas detrás de esta decisión relacionadas con la política interna o internacional. Tras la cancelación, la prensa argentina expresó su apoyo a México, destacando la histórica generosidad del país norteamericano hacia Argentina. Durante la dictadura militar en Argentina, México recibió a cientos de argentinos exiliados y en tiempos recientes ha acogido a muchos que han huido de Argentina debido a la crisis económica y el hambre. Este gesto de agradecimiento refleja la profunda relación de solidaridad entre ambos países. Palabras claves. Primero, yo estoy en un nadado suspendido, un viaje y se queda más o menos, pero una actividad casi oficial que tiene que ver con ir a Rosario el viernes a tratar un tema que es de importancia. Ya es una noticia que sorprende. Algo está cambiando. Segunda noticia sale de Capital. Andrés Manuel López Obrador dijo públicamente que no lo va a recibir. Gabi, tradúcime. ¿Qué significa esto de una cosa es el gobierno, otra cosa es el pueblo? Es decir, que venga a México si quiere. Por supuesto que no tiene prohibición de aterrizar en nuestras tierras, pero no me interesa tener ningún tipo de vínculo. Ahora, Pau, ¿qué va a hacer mi ley a México? Ha perdido brutalmente las elecciones. La extrema derecha o la derecha mexicana, la candidata que continúa con la línea López Obrador, futura presidenta Claudia Sheinbaum, ha ganado por más votos de los que había ganado López Obrador. Por eso digo, la situación es muy distinta en México que en otros países latinoamericanos. Pienso en Argentina, Uruguay, Jerez, Venezuela incluso, con los casos que tiene y demás. Es muy claro en este recorrido que nosotros estábamos haciendo que mi ley se reúne con los que le caen bien, con los que le resulta ser de su mismo signo político, y no se reúne con los que no le caen bien y cree que son colectivistas. Porque, digo, más allá de que Manuel López Obrador esté diciendo que no se va a juntar con él, probablemente tampoco haya existido el acercamiento de la cancillería para ver, claro, si se podía propiciar. Ahora pensamos esto, ¿no? La encierre, ¿eh, Paula? Nosotros tenemos relaciones históricas permanentes. De hecho, México ha sido muy generoso con la Argentina en la época de la dictadura militar, recibiendo a centenares de argentinos que tuvieron que exiliarse, ¿no? Y poniendo su embajada también como sede diplomática de retuada. Exactamente. De hecho, hay muchas historias de argentinos que pudieron escapar de la dictadura primero pasando varios meses en la embajada de México con Buenos Aires, ¿no? Y aparte de eso, bueno, pensemos, es la segunda potencia de América Latina después de Brasil. O sea, se peleó con Brasil, de Lula, que fue Lula que terminó tirando un salvavidas con respecto al tema Venezuela, con respecto al tema de los asilados. Ahora se pelea con López Obrado, con México. Digamos, ¿con quién más nos vamos a pelear, no? De América Latina, yendo en cuenta también la importancia que tiene para Argentina tener buena relación con todo su... Bueno, ¿a dónde iremos a parar? La cancelación del viaje de Javier Milei a México no solo ha provocado especulaciones sobre las razones detrás de su decisión, sino que también ha resaltado la importancia de las relaciones diplomáticas en un contexto regional complejo. La respuesta de la prensa y la sociedad argentina, agradeciendo el apoyo histórico de México, subraya la importancia de mantener y fortalecer los lazos entre ambos países. En el futuro cercano, será crucial observar cómo se desarrollan estas dinámicas y qué implicaciones tendrán para las relaciones bilaterales y regionales. Bueno, mis amigos, recuerda comentar el video y muchísimas gracias por vernos y conmigo será hasta una próxima edición.